Cuando nos vemos, nos comemos noche y día El vago rico como su ex no lo hacía Te dices suave en el oído, tú eres mía La música la atrapa como brujería Cuando nos vemos, nos comemos noche y día El vago rico como su ex no lo hacía Te dices suave en el oído, tú eres mía La música la atrapa como brujería Quiere de mí, quiere que yo solele ver a él Quiere que yo le hice ver, que ya soy su bebé Quiere control, si él me ve, que hablo con otro men Me quiere a mí, solo dos, yeah, yeah Cuando nos juntamos, se detiene el tiempo Yo tomo y me pongo encima pa' hacérselo lento Nuestro es el momento, yo le subo al cielo Le gusta ponerme a cuatro enfrente del espejo Vamos a bañarnos juntos fumando Y nos tocamos, va y calentando Como locos, tú y yo sudando Y ya las ganas me están matando Cuando nos vemos, nos comemos noche y día El vago rico como su ex no lo hacía Me dices suave en el oído, tú eres mía Mi música la atrapa como brujería Cuando nos vemos, nos comemos noche y día El vago rico como su ex no lo hacía Me dices suave en el oído, tú eres mía Mi música la atrapa como brujería Eh, eh, me quiere a mí, solo dos, no damos el placer Estando aquí, dentro de mí, estamos matándonos Cuando te vi, estando ahí, pego mi pantalón Estoy por ti y tú por mí, junto a matándonos Cuando te me decías, baby, serás mía Que tú conseguías siempre lo que tú querías Estaba vacía, me sentía fría Con tus manos calentaste toda mi fantasía Vamos a bañarnos juntos fumando Y nos tocamos, va y calentando Como locos, tú y yo sudando Y ya las ganas me están matando Cuando nos vemos, nos comemos noche y día El vago rico como su ex no lo hacía Me dices suave en el oído, tú eres mía Mi música la atrapa como brujería Cuando nos vemos, nos comemos noche y día El vago rico como su ex no lo hacía Me dices suave en el oído, tú eres mía Mi música la atrapa como brujería Y ya la atrapa como brujería Y ya no lo hacía Y ya no lo hacía